libros para gente con estudios incompletos el último de abril del 2021 les voy a mostrar que tenía material vamos a hacer como antiguamente permiso 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 señores que vamos a mostrar el material a los seguidores acá tengo separado este que le decía escasa este tipo extraordinario a este le copiaba a picasso ya se los mostraré para que no digan tenía a raymond carver catedral la chica de playboy nicanor parra tenía el afano y se lo encontré hoy sartre todo esto está separado para usted arte tapa rota 20% entonces tenía de dibujo acá maitena la banda de cine tenía material y este es el integrante más antiguo de la familia a que pertenezco era medio distinguido ahí sale el nombre ignacio maureira no sé por qué se llama maureira y no es ojera bueno quería hablar una cosa voy a hablar de 8 porque ya gasté dos minutos hablemos de esto y lo retomaremos la gente quiere escribir quiere publicar la gente que quiere publicar es un drama por ejemplo yo siempre compro siempre comprado juana guaraglia esto lo compré el domingo primero abril del 2012 la vendedora se llama daphne pide mundo dice hija de maría melec exitoso remetador de etcétera entonces la gente escribe estos libros están fuera de circulación o sea no van a la librería porque cuentos de frontera ediciones la mariposa y la iguana esto es una no autoedición porque tiene blogspot no sé si tiene si tiene ediciones y cdn tiene todo no tiene un problema de distribución lo compré en el bar cuentos de frontera así se comienza entonces yo siempre compro y después compro por ejemplo esto no están a la venta tampoco están bastante bien hechos uno está fuera de diseño o homenaje al padre y salen todos estos estos artistas poetas lo que sea que en general lo que hacen es acá está un señor que supongo que no sé quién uno de los que escriben en general pagan para cada uno si vale mil dólares pagamos 200 dólares cada uno y bueno esto vale 500 dólares no sé esto es del 2001 no se han pasado 20 años antología poética a nuestros amigos carmen auger esos son los pueblos entonces en general para hacer eso alguien hace un pequeño negocio que es yo que conozco el tema y pido el presupuesto y digo yo sale 500 dólares por decir en el tiempo antes valía mil dólares mil doscientos dólares un poco menos cuando vos lo pagas porque sos un editor y lo querés hacer lo pone y le da 200 200 dólares ahora no podría no tengo al autor y yo me publicaba todo lo mío entonces el negocio es que yo hago es un negocio ahora no le echo el líquido el negocio de la autoedición es yo contrato y me cobran 100 para no me cobran mil mil algo mil ovejas es el costo de editar una antología como esa que son muchos autores entonces son 2 4 6 8 10 vamos a poner 15 vamos a ponerle 10 entonces yo a cada uno le digo muchachos pongan 100 pesos son 10 por 10 hago los mil pesos que cuesta la edición ya los otros 10 de la que están por el otro lado les digo yo pongan y hay mil pesos más y como esta no tiene factura no tiene edad con esto pago la imprensa que la puedo rebajar no tengo somos artista y me quedo conmigo se hago todo el laburo por mí y lo atiendo en mi oficina y ese es el negocio de eso última antología poética esto lo compré hace poco editorial 3 más 1 entonces todo esto seguramente como no hay mucha plata todos ponen un poquito y se publica el libro entonces a cada uno se le dan dos tres ejemplares y quedan todos felices no vamos a leer hoy dice se terminó de imprimir el 14 de diciembre de 2002 en los talleres palabra gráfica y editora castro impreso en la república argentina proemio prólogo y este gente vocacional a lo mejor salen un terrible acá o una terrible druga amiga te vamos a leer más adelante les quería mostrar que no lo que uno va a cúspide o a esplendid es solamente lo que lo que existe primer premio sexto concurso nacional nacional nación no fernández poesía fundación médica loma de zamora codi come y la chica ganó el peón es bastante marion bergenfeld marylin blues vamos a leer un poema que tanta cosa un pedacito los primeros fui creada para el asedio y la maravilla tengo una carne tan dulce que ni siquiera se puede morder porque ni bien me besan soy azúcar alcohol un plañido que no se consuela debut salí de corto de violeta de golpe ya no quiero volver al parque un camino de miedo báncate princesita idiota salí muy maquillada a lo que venga les voy a demostrar tienen etcétera así que son todas terribles vamos a ver última antología poética de cualquiera ilusiones de azucena martegani lluvia de invierno tan fría tan pura se escurre por el vidrio de la ventana acorralando ilusiones de la inocente infancia ya no duela ya no duele déjalas correr esa es de esa persona y vamos a leer uno de acá antología poética nuestros amigos amigo verdadero al decir de aristóteles el hombre es un animal político pero también lo es gregario tal condición más allá de la necesidad de la confraternidad global muchos viven pendientes de compañerismos y livianas amistades yo me equivoqué porque es tal condición más allá de la necesidad de la confraternidad global muchos bien pero bueno y esto lo escribió félix rena cuento de fronteras juana guaraglia francisca se quedó mirando la puerta luego se volvió a la ventana y aprovechó de contemplar el estadio desde arriba hacía años que no subía un ascensor así que no estaba acostumbrada a las alturas le llamó la atención la cantidad de enormes torres que calculó estarían sobre la playa son cuentas juana guaraglia y llegamos a una cosa que hay más esto se lo compré hace muchos años este señor ojalá que esté siempre se puede no no está en los circuitos de las grandes librerías los carteles porque uno cree nosotros conocimos que el autor en general no tiene siempre tiene el síndrome carl wighter que va a venir alguien con mucha guita y lo va a sacar y lo va a poner como isabel ayer el chico yo le voy a publicar 100 o 200 ejemplares que yo rogaba en las librerías grandes te los ponen pero no tienen rotación si no los compra nadie no no ellos ponen el libro y si lo compran lo mantienen si no te lo sacan a los dos días un día y medio y el chico me dice a mí es maravilloso el pibe tenía talento él soñaba con una pila de libros como isabel allende que ponen 400 libros en cúspide en recoleta o en en otras en cabildo ahí porque uno no tiene la idea de lo como es la cosa el libro bueno este señor vos te subías al taxi se llama felipe manejo yo le compré todos los libros en diferentes viajes editado por el mismo autor esa es esa editado por el mismo autor nunca salió en la suplemento hubiera sido una alegría un día encontré en la fila de florida y diagonal norte subió un día encontrándome en la fila de florida y diagonal norte subió una señora muy elegantemente vestida de una edad de 30 a 35 años me indicó a donde iba y por donde prefería ir era a la calle peña y ascuénaga hablamos mientras tanto algunas palabras y fue ella la que empezó la conversación después de haber hecho más de la mitad del recorrido me dijo le voy a pedir un favor vamos por peña y al llegar a escuénaga si yo le digo que siga no pare continúa hasta llegar a la calle soler y humboldt no es mejor para usted que son las experiencias me acuerda este señor ojalá que esté vivo del año señor así este no tiene y se ve en este tomando lo hizo le costó no tiene cuando lo hizo estamos fenómenos doctor felipe maneta editado por el mismo autor y bueno no dice tengo dos tomos por ahí de lo que me voy a poner si alguna vez los encuentran compro yo les tengo mucho afecto y no busco un talento este porque no se puede saber puede ser puede ser es como fragonar es un escritor que es un pintor que a mí no me interesa que hace columpios con la la gente que la pasaba bien en los luises en francia entonces fragonar tiene mucho columpis y un poco el pecho con escote no nada fuera de lo común la gente lo pasaba bien iban a los columpios los hamacas las cosas y el pintáis entonces unos chicos y gente joven jajaja arriba la vida y un día el mer el merchan como se dice de pi de pulga el mercado de pulga que es como lo que hay acá cerca de un canal acá en palermo que está ahí porquería un tipo saca y por 10 francos sería un dólar no sé no 10 francos nada compro una tela vieja y era un fragonar que valía 30 mil dólares no era 30 mil millones pero como que comprar una cosa normal si comprar el 100 pesos y resulta que la cuestión cuesta 50 mil ya ahora cuatro cifras son como 30 lucas en la quimera y bueno fragonar un cuadro por último les quiero decir en este último de abril que vamos a ser uno de cucurto con gusto tiene una editorial que es la anécdota que se llama eloisa cartonera o sea él le compran los cartoneros el cartón y imprimen como una especie de lo imprimen y hacen estos libros este de cucurto dice cosa de negro washington cucurto primera versión eloisa cartonera 2007 yo no compro no soy de ir y hacerme el amigo nada yo no compro cuando los encuentro en alguna parte entonces la anécdota cuál es tiene de varios les dice bolsa se le raya entonces esto lo hacen la gente que trabaja ahí que tengo por ahí las fotos que ya se las mostraré en otra ocasión y ellos le pegan y hacen el bolsa y otros ricardo se lee este lo admira cucurto es un tipo muy valioso ya les contaré los defectos y las virtudes en la mal este juan terranova que es un señor importante debutar en la maleza toda la verdad sobre las revistas de adultos libros de loisa cartonera y entonces qué pasa esto lo toman los cartoneros entonces bueno esto lo mandaron al país del lado entonces llegó a la librería más pituca entonces fue la novedad entonces el precio los traiciona porque lo cobras caro pero no lo cobran 1500 pesos llegaron al país del lado esta anécdota me la contaron entonces primero dijeron pero qué es esto primero fue la novedad la primera el primer mes ay mira los libros de cucurto que viene hecho por la gente pobre que no sabe dibujar nada lo hacen así a pulso las portadas de a una de a una y bueno el asunto fue que después abominaron los que hicieron más les gusta la cosa mal hecha pero bien que sea como valer lo que vale son cartones de la calle y bueno grande cucurto orgulloso de tener ni tengo más pila le cedió hay muchos escritores que le han cedido pero me encantan yo en un momento estuve mal con los pitucos como de la calle yo creo que no lo importan y no lo hizo cartonero lo hicieron en bolivia en alemania en todas partes señores ha sido abrir el mes más cruel y nos veremos en mayo ojalá que todos vacunados que no se muera nadie hasta que me muera yo después que me muera yo se puede empezar a morir voy a estoy haciendo tiempo buscando el cuaderno porque ustedes saben ya la tradición dice abril 2021 fin